Muy buenas noches, esto es Rajando la Noticia, trayéndoles la noticia caliente y se encendió la polémica en estos días con la propuesta de demolición del Hotel Normandy y enseguida un ciudadano se trepó a pintar los grafitis y exigir que no lo demolieran. Al otro día volvieron los títeres a ponerle grafitis y tenemos en el lugar de los hechos a Rapidín. Rapidín, buenas noches, ¿qué nos tienes que decir de lo que está pasando? ¡Uy, estamos mal! ¿Qué opinas sobre los títeres que hicieron los grafitis? ¡Uy, estamos mal! ¿Crees que deben demoler el hotel? ¡Uy, estamos mal! Excelente, gracias Rapidín por tu información, siempre están al grano. Y en otras informaciones pasamos nuestras cámaras a Washington en vivo vía satélite. Tenemos a la comisionada Jago que está prendida con el proyecto de estatus que presentó Nidia Velásquez y Alessandra Ocasio. Adelante, Jago. Bien, me dicen que está molesta con el proyecto que presentó Nidia Velásquez y Alexandria Ocasio. ¿Quién es Alexandria Ocasio? ¿Quién es Nidia Velásquez? ¿Quién las conoce a ellas? No es como a mí, Iván. Que a mí todo el mundo me conoce y me respeta. Yo estoy en fogo, ¿no? Yo estoy en fogo, ¿no? Como dicen los gringos. Ay, mangris. Que en español significa que estoy agriada. Eso a nadie le va a hacer caso. Para empezar, a mí en Washington, que hace un frío pelú y mira toda la nieve que está cayendo. Me conoce y me respeta. Allí se hace lo que yo diga. Yo fui a la oficina de pelú, sí. Y le dije a la presidenta de la Cámara que quitaran eso. Y ella me dijo, get out. Que en español significa que eso está quedado. Así que eso no va para ningún lado. El proyecto que va es el mío. El mío. Y mira cómo bailo, Iván. Excelente. Gracias. Gracias, Diego, por estar con nosotros. Gracias, Iván. Que no se confunda ese pueblo estadista que votó por la estadidad. Y votó desenfrenadamente por mí en las elecciones. Yo no sé si yo te lo dije. Que yo fui la que más votos sacó. La estadidad va. La estadidad va este año. Coming soon. Que en español significa comer rápido. O sea, zoom. Te veo, Iván, que aquí hace un frío pelú y me voy a ir para la oficina. Muchas gracias, comisionada, por estar como siempre dispuesta con nosotros aquí en Rajando la Noticia. Y ahora pasemos a la sección. Pasemos a la sección más esperada, Wanda Opinion. Adelante. ¿Ya? ¿Va la sección? Ay, me lo está diciendo el coordinador de Plinia. Sé que debe ir la sección. Este, pues nada, déjame llamar a su alteza para ver si ella la quiere hacer. Porque ella ha estado tan ocupada. Hola. Hola. Hello. Su majestad, mire, usted va a venir a hacer la sección hoy. Felipe, pero es que hoy es día de fiesta. Ay, no, 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 su majestad, no. El día de fiesta fue ayer. Hoy es martes. Hoy no es día de... Digo, si usted quiere que sea día de fiesta, es día de fiesta. Le pasamos un memo al pueblo y nadie va a trabajar porque usted es su majestad y usted es la que manda, ¿ok? Pero usted tranquila. Le pregunto nuevamente, ¿va a venir a hacer la sección? Ay, no. No, no, no va a venir. Ay, sí, ay, sí. Ay, mira, sí, que va a venir. Ay, no, 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 no. Ay, que no tiene ganas. Ay, sí. Dice que sí ahora. Ay, no. Ay, no, no va a ser posible. ¿Sabes qué, Felipe? Está bien, lo voy a hacer. Es más, voy de camino. Ay, gracias, su majestad. Pues en cuanto llegue, la presento. Ok, yo no sé cómo ella va a venir tan rápido, pero nada. Vamos a esperarla entonces. Ay. Ya mismo viene. ¿Qué es eso? Ay, Dios mío, un helicóptero. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Mira, sube esa escalera que me va a dañar el peinado. Mueve eso para allá. Ay, Dios mío, ese helicóptero como que no está botando viento. Yo creo que es eléctrico. Yo creo que es eléctrico. En vez de viento, lo que bota son periódicos. ¿Qué helicóptero tan raro? Es un helicóptero rarísimo. En vez de viento, bota periódicos. Bueno, ya está lista, su majestad. Música, maestro. Música, maestro. Que entre su alteza. Aquí llena. Aquí ya está. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Y ahora Cuatro años Yo la quería Fuera, fuera, fuera Déjeme la mala Que me achincharre Ay Dios mío Ay Felipe Esos bailarines cada día tienen más swing Que buenos son, que talentosos Ay si Felipe a Johnny Mendes lo llevó a Vieques La lancha de Fura Y a mi me trajo el WandaCoptero Desde Ocean Park Ay Dios mío, es fabuloso, es eléctrico Pero eso sí, tengo arena en todas partes Déjame sacudir esta toalla Ya, ya Ay perdón Bien Felipe yo no tengo nada preparado Ay no importa su Alteza Si usted es una fuente de información Usted es como la enciclopedia Salvat Que vendían a 2.99 en el supermercado Usted diga lo que sea Lo que diga va a ser correcto, no importa Ay no Felipe, mejor que hable Y mi Task Force Médico Y mi Task Force Económico En lo que yo me preparo No están No están porque ya no estamos en el poder Cálmate Felipe Estamos solas Cálmate Felipe Ya no estamos en fortaleza Su Alteza Pero no importa su Alteza Usted se dirige a cámara Porque el pueblo quiere escucharla Ellos lo que usted diga Va a estar bien Lo que sea Lo que sea Ay pues que bueno porque yo dejé un mantecado de coco y piña a mitad y se me derrite Ok Adelante Ivonne Ya está lista su Alteza Adelante Bien Saludos Buenas noches Ex gobernadora no electa Mírala Saludos corazón Y un saludo a este pueblo mío Este pueblo es mío Este pueblo es mío, mío, mío Este pueblo es mío Viste Felipe que hasta yo canto mejor que Paulina Rubio Ay Jesús Este pueblo ingrato que no supo apreciar la líder que tenía Pero ni modo, adelante Bien, que nos tiene que decir sobre la polémica de Luma ¿Yo? Yo, ni la luna, ni el sol ¿Ahora seré yo astrónoma, Felipe? Ay no, 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 no Su Alteza, no, disculpe Ella se refiere a Luma El contrato que tiene Luma con la Autoridad de Energía Eléctrica Ah, claro Claro, claro, claro Claro, claro, bien ¿Me puede repetir la pregunta? Que qué opina del contrato de Luma con la Autoridad y las vistas? Bien Como todo lo que se hace en la Autoridad Es un disparate Disparate Si yo fuera gobernadora Ya yo lo hubiera cancelado ese contrato Así habla una líder de verdad Porque cuál es el beneficio ¿Cuál? ¿Dónde está el beneficio? ¿Dónde está, Felipe? Yo no lo encuentro ¿Dónde está el beneficio? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? No, Felipe, que no encuentro el beneficio Ay, eso Todo el mundo sabe Que hay que moverse a energía solar Si aquí lo más que hay es sol Y usted misma es un rayito de sol Que nos irradia con su luz y su calor Ay, Dios mío, me quemé Ay, te quemaste, Felipe Ay, Dios mío, qué caliente Pero así es Vamos a ver ¿Por qué no están poniendo placas solares en los techos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, Felipe, no llores No, no ¿Por qué no la están poniendo? Ay, Dios mío Esa es la pregunta La solución es energía solar I mean use the sun Exacto, Felipe, exacto Por estar con el sun Con el sanzonete ese ¿Qué estamos? ¿Cómo estamos? Yo lo voy a decir bien sencillo En una isla Donde el sol está choreto Nosotros no lo usamos Es más Si yo fuera gobernadora Hace tiempo que nadie pagaría la luz Promesas de campaña Eso viene Te asustaste, Pielizo Preocúpate Busque chuto ¿Y qué opina de que el gobernador Canceló el mensaje del estado? Pues mira, mi amor ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué opina de la cancelación del mensaje del gobernador sobre el estado del país? Bueno, pues por supuesto Que es un disparate Disparate Si yo hubiera sido la gobernadora Yo hubiera dado ese mensaje Es más Es más Es más, yo lo voy a dar Yo voy a dar el mensaje del estado Que el pueblo se merece Adelante, su anteza Voy a dar el mensaje del estado Porque el pueblo tiene que Ay Dios mío, como yo extrañé este podio Muy buenas noches Pueblo de Puerto Rico El mensaje es el siguiente Esto está chavao ¿Pudiera abundar? Bien chavao Gracias por el mensaje Gracias Es el mi gobernador Para Ella Para su anteza Cuando va que por Ella tiene mi corazón de alegría Que me reviente el pecho Que me saca el corazón por ella Que arrojo, que aplomo Cuatro años, por favor Déjenme tocarla Tremendo ¿Y qué opina de la noticia De que vuelven los cruceros? Los cruceros ¿Pero cuál es la pregunta? Sobre los cruceros Que vuelven ¿Qué opina sobre eso? Pues mira, mi amor Para no perder la costumbre Con mi pueblo Yo se los voy a decir Cantando Vuelve Que la economía está chavao Vuelve Que sin ti San Juan No vale nada Oh, vuelve Pero sin volverte No te vuelvas No te vuelvas No te vuelvas Ay, Jesús Me caigo Ay, Jesús Me maría Caberintos del tímpano Me retumbaron en el alma Excelente Que bien que canta su Alteza Maravilloso Gracias Gracias Gobernadora no electa Gracias Gracias a ti mamita Y recuerden por favor Pueblo de Puerto Rico Que si yo fuera gobernadora No pagarías luz Ni tú Ni tú Ni tú Ni tú Y vos Tú sí Bien amigos Y en otras informaciones Nos acompaña el secretario De Hacienda Que nos tiene la información Sobre los patronos Que tienen que informar Que empleados No quieren regresar Al trabajo Adelante al secretario Saludos Ivonne Saludos Pueblo de Puerto Rico Me habla Superpaco Hashtag Hacienda Para rendirte Hashtag Superpaco For life Puerto Rico Miren lo que tengo aquí Estas son las de hoy Ivonne Estas son las Jordans Que traje puestas hoy Pero me las tuve que quitar Porque parece que Entrando al edificio Pisé la gracia De un perro Miren Yo les juro Que parece que era un perro Bien Bien grande Hashtag Seguimos Hashtag Que clase Es balón Hashtag Sea la madre Del perro Les quiero anunciar A todos los contribuyentes Que ya pronto Vengo con las Jordans Clásicas puestas Si usted me tira Por Twitter Una foto De usted posando Con las Jordans Clásicas Donqueando la bola Con la lengua por fuera Así como lo hacía Jordans Yo le voy a dar Un descuento En su próxima planilla Hashtag Seguimos Hashtag Tu secre La monta bien duro Hashtag Jordans Es mi amigo También Quiero anunciar Que ya pronto Comenzamos la iniciativa De chotear A ese empleado Miren Queremos coger A todos esos empleados Que quieren seguir Cobrando el PUA Y no quieren Volver a trabajar Sur y yo Ya abrimos Las líneas chotas Vamos a estar Contestando el teléfono Durante todos estos días Si usted conoce A uno de esos empleados No duden En llamarnos Que yo personalmente Le voy a enviar Un chequecito De cinco dólares Por cada empleado Que usted chotee Excelente Pero usted cree Que así logren Regresar a trabajar Claro que sí Y vos Recuerda Hashtag Hacienda Para agendir Tastajón Miren Me tienen que trabajar Para que me paguen La planilla Super Paco Los extraña Con su planilla Ya yo les envié Los reintegro Y ya mismo Vienen los mil cuatrocientos Por ahí A mí todo el mundo Me quiere en la calle Y vos Donde quiera que ya voy La gente me grita Super Paco Super Paco Eres el mejor Yo soy el mejor Hashtag Hacienda Para agendirte Hashtag Las canas Las dejamos en la gaveta Recuerda Un ochocientos Chota Esa gente Hay que cogerla Bendición Mami Te quiero Super Paco For Life Excelente Muchas gracias Al secretario Bueno amigos Y esto ha sido Todo por hoy Les habló Ivonne Zola Y esto fue Rajando la noticia Buenas noches